hola iralli hola que tal empezamos o que? que tengo ganitas que esto tiene pinta muy 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 chula iralli la has visto la has visto? si le estoy echando un ojillo ahora le estoy echando un ojillo más más a fondo ya sabes que por mis turnos de trabajo no puedo y tiene una pinta muy 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 interesante esto iralli gracias gracias se intenta si la verdad que que ostia está muy 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 currada muy currada hay algo que os tengo que comentar tengo que comentar para que tengáis en cuenta el nombre oasis gamer que le pasa el nombre he tenido un pequeño problema a la hora de buscarlo sobre todo el oasis games ya ese sí pero cuando nosotros lo buscamos era lo único que nos salía pero claro tú te puedes buscar en el buscador y joder con el oasis games eso no vale para nada el que vale bueno es fácil gamer con r este es el bueno el de verdad el que vale el de los jugadores el de los jugadores pues nada tenemos en el chat de discos pues estamos ahora mismo como hasta el ciri cuando estás tú hay y se ha marchado no había entrado en el disco jesus bueno está en el chat que lo que está en el chat lo que queráis y preguntándole a iralli pues ir preguntando y en lo que se pueda será respondiendo cuando iralli nos queréis hacer una presentación la primera la primera la primera la primera a ver pues mira somos tres locas porque no tiene otro nombre la vuelta la web salió de un pues estaría bien pues si a grata 3 vez como que no espérate si el típico de no tienes huevos que no exacto lo que pasa que ninguna de las tres tiene porque son tres chicas bueno la expresión vulgar que se utiliza por eso así que ya está nos pusimos que no fue la olla y ya está y bueno queríamos hacer no lo tenemos muy claro al principio el que pero más o menos ya va tomando forma tenemos un poquito de todo sobre todo de nintendo que es con lo que empezó que empezamos y ya está la idea del calendario que está pronto a tener por el chat pues mira muy fácil me di cuenta de que había millones de juegos que salían a la semana en nintendo switch y yo me enteraba de 23 entonces ahí veis todos los puntitos si te va al calendario y te salen así los nombrecitos super curti por ejemplo los siguientes que saldrían sería el día 14 no que tendríamos dos lanzamientos no exactamente si pulsamos el día 14 ya que se está viendo bien en directo nos sale que saldría por ejemplo el neon abyss y el pangeo exactamente y así nos llevamos al día 15 habría otros dos lanzamientos redplex y bosca pues es que el calendario esté es muy muy interesante es algo que yo nunca había visto no yo tampoco pero es que por eso me di cuenta de que verá igual que pasa con la ishop de de nintendo pasará en las otras plataformas es que salen un montón de juegos que mucho incluso son gracias y tienen buena pinta y pasan sin pena ni gloria a los pobres no se entera ni cristo y más en nintendo switch que esta es la consola que está empezando a tragar todo o sea todo lo que sale en nintendo switch lo traga y es lo que dice iray y que hay muchos juegos que se quedan en el olvido que no que no te enteras y no y este calendario y la verdad que ayuda mucho ayuda ayuda también todas las semanas hago un artículo que si te fijas el último que hay que que pongo la fotito y tal porque muchas veces tú sabes que las cosas entran por los ojos sí 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 vale el último artículo cuál es el team 17 anuncian por su ramble no no el de la nintendo y shop es que primero salen grandes vale primero salen grandes vamos a entrar vamos a entrar y vamos a verlo vale aquí sale nuestra amiga ira allí y no veo audio no está el audio pues esto justo no tienen audio que voy a dar por dios vaya por dios eso sí eso sí que te quería comentar ahora hablar sobre los audios porque es algo que me ha gustado mucho yo he ido a la primera noticia que hay a la nintendo y shop y sale tu nombre ira allí si pulsamos ira allí sale todos los artículos que tú has escrito no exactamente y si sale pues otra compañera pues lo mismo exactamente pues está muy bien porque al final cada uno tiene su forma de escribir y te puede gustar más o menos una persona u otra entonces te gustan los artículos de ira allí y para ciertamente a todos los ira allí es algo que es que se os ha ido mucho la pelota si no te gusta como escribir allí pasa todos sus artículos y jateas no no jatea no jatea jatea en el basic game ese hay por ahí aquí no aquí solo live para arriba y muchas visitas manita arriba manita arriba manita arriba manita arriba la verdad que tiene es que es una ida de de pelota total eh si 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 totalmente si ya te he dicho son otras locas es que no tiene otro nombre vea que fue listo y dijo ay me dejais jajajajajajaja oye pues si te has dicho que yo no digo mucho más ron déjame pa eh lo que si es que ya comentar es tema de audios tema de audios tema de audios por ejemplo vamos a entrar en el primer panel el pin 17 anuncia a Forbes Rambe como se os ocurrió esto del audio pues se le ocurrió a nuestras queridas Max y Vane que esto no fue cosa mía lo sugirieron a ella me pareció bien en realidad la idea inicial era un podcast lo que pasa es que estamos empezando la web nos sobrepasó un poco porque no teníamos mucha idea estamos aprendiendo así que dijimos bueno si la gente no tiene tiempo para leer las noticias pues nos llegaron sugerencias de ay es que yo prefiero escuchar porque así mientras estoy a lo mejor procurando las platas o estoy haciendo otra cosa pues lo voy escuchando si lo típico que te pones el vídeo de youtube de fondo mientras haces cosas pues tienes estos audios sobre noticias es que me ha gustado mucho esto eh del audio me ha gustado mucho es muy buena idea y luego medio en la entrevista que por ahí eh yo estaba medio sogo en la cámara y me digo vamos a poner el audio y uy como la voce y la verdad la verdad es que las entonaciones de los audios ese 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 es a la hora de hablar Team17 anuncia Worms Rumble Team17 es una desarrolladora de videojuegos británica creada en 1990 desde entonces han sacado a la luz la serie de videojuegos Worms además de ser los responsables de juegos vale esta es Bane vamos a buscar uno tuyo de Iraji y otro de de la otra compi de Mac no hay no busqué y tuyos tenemos no mira el mio por ejemplo la la conferencia de Volver Digital que la hice anoche el resumen de la conferencia si ese por ejemplo tiene tiene audio mío bueno el del Treehouse también es mío vale vamos a escuchar un audio de los de Iraji la conferencia son tuyas de Volver Digital ha presentado una conferencia distinta y muy divertida en la que hemos tenido series de otros mundos y hasta el día de la presentadora que trabaja en Nintendo de aspecto dudoso ha habido explosiones y mucho humor además por supuesto de juegos es que el hombre regula me gustan mucho estos los audios osea la calidad de la grabación es muy buena gracias gracias la calidad de la grabación es muy 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 buena la verdad a mí lo de la grabación es una de las cosas que más me ha gustado a ti Tato Sinner a mí no lo dudes ya te he dicho si yo lo disfruté mucho la entrevista tú buscas la entrevista todavía está aquí Starter dale ahí si creo que sí que todavía le queda ya poquito al pobre pero hasta luego Ciri que se ha marchado del disco para no interrumpir la la conversación adiós Ciri bueno que comentabais chicos la entrevista a Oniria que le hicimos que tienen un Kickstarter que termina ya dentro de poquito en diez días los pobres no creo que lleguen pero bueno ahí le hicimos una entrevista intentamos intentamos darle un pequeño empujón que son india españoles son andaluces las chicas de Granada como sois las tres o tú solo no solo yo Max es de Barcelona y Vane es de Mallorca bueno ahora están las dos Mallorca se puede decir que son las dos mallorquinas pero la entrevista es graciosa porque esta gira allí que pregunta pero no responde el muchacho responde responde Vane responde Vane y queda raro Manolito y suena si porque soy Manolito que es gracioso pues bueno tenemos aquí la página bueno la página tenemos el artículo de Oniria en primer plano pues para que se les vea oye por lo menos si si llega alguien que lo vea a ver el juego tiene muy muy buena pinta a mi me encantó de hecho participé justo el día que levantáramos vaya que no entrevista ni nada yo ya directamente participado participado vale vamos a escuchar si di ir allí perdona que tiene muy muy buena pinta a mi me recuerdo un poquito al Kingdom Hearts que lo dice por ahí por la entrevista también tiene Red Dark Chronicles y demás vamos que que los juegos si podéis echarle un vistazo luego en el Kickstarter que está bastante chulo Oniria de Realm vamos a ver si sale vale 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 lo tenemos aquí ya en Youtube vamos a verle no este es si si vamos a verle un poquito y vamos a darle un poquito de publicidad ya sabéis click start te te tenéis la entrevista en la página web oasis gamer la buena la buena la buena la buena la de like para arriba la de like para arriba si si ahora que el juego se ve muy bien una desarrolladora española así que hay que darles apoyo ya ves no olvidemos que luego pueden salir grandes cosas como gris producto nacional si si en el estudio de Barcelona no va a la estudia un juegazo eh es brutalísimo pero aquí hemos venido a hablar de la página y este visualmente se ve bien si no lo hablo de la página yo me voy tenéis el kick start te podéis entrar y apoyar vale quieres preguntar algo Sinner algo concreto yo es que ya tenía la duda del calendario es que lo del calendario con pocas dudas es algo que entrevista a uno de los desarrolladores a ver el audio de oniria oniria the realm of the 3th sea ha empezado recién más dilación aquí tener la entrevista a par lo actual es que carecemos de recursos económicos por este motivo claro queda raro queda raro hablar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj el inicio que no tengo mi página abierta o o ir allí o qué poco preparado ya pues como la entrevista yo no me prepara ninguna pregunta en la página de inicio al final de todo tenéis tanto el enlace a twitter como al canal de telegram al chat y instagram diferenciar el canal de telegram que es donde colgamos todas las noticias y luego el chat que es donde la gente puede opinar sólo es gentuza por ahora pero bueno exactamente le falta tinder para que intenten ligar con ellas con oasis gamer con nosotros aquí tenéis el instagram de oasis gamer seguirles que os enteráis de todo vamos a abrir también en twitter además ahora con nuevo la imagen de marca nuevo logo sí señor luego muy chulo es sí sí ha salido muy chulo el otro pues fue eso una tarde que dijimos pues nada pues necesitamos luego y un país y a ti armillas en perdón al no lo hice en photoshop pero vamos que sí pero vamos que sí pero al final los son los indicios de la web y son cosas ya se van mejorando poco a poco al final lo que has comentado antes visualmente es lo primero que entra en lo visual y no lo mismo ver un logo como este que te dice ahora a tener un logo hecho con país entre comillas visualmente va a entrar mucho mejor esto pero lo que realmente importa es luego lo que hay dentro y lo que hay dentro está muy 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 bien lo importante no tienen clip base no tienen clip base estos no te engañan con los títulos no te dicen puede que sea no 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 hay rumor nada nada yo sé que ya preguntados algo qué planes de futuro lo tenéis a corto o largo plazo qué esperáis dónde esperáis llegar con esto pues cuanta más gente mejor evidentemente evidentemente nos gustaría a ver sabemos que de esto es muy difícil vivir así que tampoco tenemos mucha expectativa en vivir si viene si se puede un poco guay y principalmente pues eso dedicarle el rato que podamos el mayor posible crecer como página y seguir con los proyectos que tenemos de estos del calendario si podemos contratar a más gente bueno contratar entre comillas sin tener más gente aquí esclava a la que darles la tirazo pues quizás no sé ampliar a lo mejor los calendarios y poner también de pues de salidas de de play de equipo también seguro que tienen juegazos que están ahí de pp de pc de pc seguro que eso sí que tiene que todo sale en pc y seguro que no estamos perdiendo auténticas joyas nos gustaría decir que no le pongamos a ciertas cañales de hecho hay por ahí alguno entre las sombras que esperamos revelar pronto exclusiva 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 un anuncio que se te escapa que se te escapa un insider insider pues así que si pues cuanta más repercusión tengamos pues mejor para para estos chicos que hombre que empezar en cualquier cosa súper difícil así que mira si podemos darle un empujón y tal pues mucho mejor también tenemos ahí con los audios pues un un proyectillo de hacer la página más accesible para todo el mundo porque claro hay gente pues no que a lo mejor no ve bien o a lo mejor gente que tiene problemas visuales y demás pues claro no podrían leer en este caso pues con los audios y tal intentamos que la página también sea accesible a más gente y es muy muy importante mucho a tener en cuenta es algo que no todas las páginas tiene es más yo quitando los vídeos de otras páginas audios como tal yo no lo he visto también lo subís en ivox puede ser creo que sí no sé si a ver un momentito si algo sí que se sube a ivox que nuestra intención o eso como digo es cuanto llegar a la más gente mejor y eso sí podemos entre tanto ayudar a gente y demás porque tenga problemas o incluso gente pues que a lo mejor eso que no tiene tiempo y oye pues mira pues mientras frío los platos estoy aquí escuchando la entrevista de estos chicos y y ahora me pongo a barrer y me estoy enterrando de las novedades que van a ir saliendo es que eso está muy bien si no no lo del audio de la verdad es lo que más me ha llamado la atención es es algo realmente bueno bonito y barato para nosotros oye que solo entras le das al play y a escuchar las noticias y es un gesto y es un gesto muy bonito a la gente que le gusta el mundo de los videojuegos y tiene dificultad a la hora de leer porque no ve bien o por lo que sea lo mismo que xbox ha sacado microsoft el mando adaptativo para gente con limitaciones porque no te vas a enterar de las noticias de las entrevistas pues aquí tenéis vuestra página oasis gamer pues para esa gente que tenga esa dificultad a la hora de leer ya sea porque lee porque no ve bien o por lo que sea es alguna forma de enterarte si si totalmente veo que también tenéis artículos sobre películas relacionadas con videojuegos no si si tocamos un poquito todo lo que creemos que puede ser interesante si esto hace al relacionado con el mundo del videojuego si también había por ahí uno de cuando salió baby yoda que se podía reservar en game una figura super buka tenéis pero está de kirby también tutoriales veo que tenéis también hay unos cuantos tutoriales de dudas verás que si alguien quiere hacer algo y no sabe cómo hacerlo y tal y vemos que la gente pregunta mucho pues tutorial que se hace y ya está lo intentamos hacer lo más claro y específico posible porque sabemos que muchas veces a lo mejor pues oye es que no tengo ni idea de absolutamente nada le acabo de regalar la consola del crío es la primera consola que tengo en mi vida si así que sabemos que hay muchos problemas sobre todo con nintendo porque a lo mejor play xbox pues la gente va un poco sabe a lo que va si pero nintendo que a lo mejor pues se va a comprar al niño el niño no sabe tú tampoco intentamos ahí ayudar lo que podemos la verdad que está muy 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 completa la página es muy completa si no se le puede sacar ningún pero la verdad tenéis también el apartado de contacto oye que si la gente quiere preguntaros algo no me imagino si si aquí tienen desde la propia página web tienen el contacto oye les escribís un email las dudas que tengáis si si cualquier cosa oye pues que me interesa tal juego y he visto muy poco oye que es que soy un desarrollador indie y me interesa que cada vez un poco de visibilidad cualquier cosa vaya eso es sobre todo para temas indies que hay que estar test este contacto al final es un contacto con una web de videojuegos es muy importante oye es que lo habéis pensado todo eh bueno seguro que algo se nos escapa bueno pero ya pasé de principio suelo llevarlo tres chicas tres compañeras tres amigas si si hay que tenerlas bien puestas porque sacar esto no es fácil y con esta calidad que tiene la página no es nada nada fácil nos podríamos meter a comparar con otras páginas mucho más famosas mucho más conocidas y y esto es pisarles en el cuello eh un poco un poco sólo quedamos ahí hasta en un huequecillo también los resúmenes que intentamos tenerlo lo antes posible siempre como se fijan se estuvo de volver digital y en menos de una hora ya estaba subido el trick house que tuvo nintendo ayer igual en menos de una hora también estaba subido los de pokemon igual que intentamos tenerlo eso lo más pronto posible porque sabemos que la gente quiere novedades eso es y lo malo lo malo de estas conferencias que son mayormente en inglés que es el mundo estadounidense es el culo del mundo así que oye es un sitio donde lo puedes leer rápido lo puedes leer en español y que siempre se intenta poner eso enlace a todo a los desarrolladores por si quieres ver más más trailer quieres leer algo cualquier cosa también los enlaces de steam que muchas veces pues los pequeños juegos y tal que los metas en la lista de desarrolladores de steam le hace mucho porque saben que estos son potenciales compradores eso es eso es claro y una cosa que tiene que tener la gente muy que tiene que tener en mente es que vosotras no es decir que es exclusiva de esto o sea tenéis un esfuerzo detrás porque vosotras tenéis vuestros trabajos aparte vuestros trabajos digamos reales con los que vivís o sea para vosotras el que salga una conferencia de X empresa de X desarrollador a las 12 de la noche pongamos por ejemplo claro es intentar sacar esa noticia ese resumen antes posible teniendo en cuenta que vosotras al día siguiente tenéis que ir a trabajar o sea ese esfuerzo que que hay detrás gente hay que recompensarlo con visitas a la web con un apoyo porque no es como gente de de hobby consolas vandal etcétera estas páginas que todos conocemos es malo porque sabe quién se les paga y se dedican a ello en exclusiva o sea no tienen otro trabajo ellos son redactores escritores o lo que sea y se les paga para ello estas tres chicas estas tres amigas tienen sus trabajos los que les da de comer y aparte están haciendo ese gran esfuerzo para sacar esto y esto que han sacado es impresionante si no tiene otra palabra es impresionante gracias gracias la verdad y no sé si sin el que es preguntarles algo más que se nos haya podido quedar el tintero ahora noticias sobre sobre el evento Ubisoft que no lo voy a ver si esta noche ahí estaremos te estaremos viendo en directo lo comentamos siempre por el chat de telegram por si os queréis pasar y tal que estaremos en directo y demás y lo antes posible se subirá que si me gusta gracias y aparte quieres comentarnos algo más ir allí algo que igual se nos haya pasado a nosotros preguntarte o que quieras comentar algo pues la verdad es que no básicamente eso hemos hablado de todo lo que querían las chicas que habláramos que nos han dejado ellas también la notita también eso deciros que seguimos trabajando en cosillas yo estoy trabajando en algo que no sé cuándo saldrá porque se vienen cosas buenas vienen cosas sí cosas distintas de no sólo noticias queremos también hacer más cosas también eso también relacionado con el tema de la accesibilidad y demás también estamos trabajando y nada más noticias para ver las novedades que yo espero que salgan que salgan pronto pues ha sido un placer ir allí ha sido un placer esperemos este vídeo con vuestro permiso lo subiré a youtube para que la gente lo pueda ver en youtube tiene algo más de repercusión y se va a quedar en el tiempo o sea que la gente lo va a poder disfrutar y la entrevista es exclusiva eh exclusiva exclusiva y nada he deseado mucha mucha suerte que esto tire pa'lante que no decaigáis esperemos que esto es duro es duro la verdad porque son dos trabajos a que esto sea como un hobby una afición es otro trabajo que estáis sacando adelante sí lo que pasa es que te cuesta menos sí se arma con gusto no pica exactamente sí porque yo anoche estuve haciendo lo de volver digital me acosté casi a las 12 esta mañana me he levantado a las 6 para trabajar y no me ha costado mucho la verdad qué envidia me das qué envidia cuál es cómo 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 eso me gustaría a mí saber es que los de volver digital aparte de los juegos que anunciaron anunciaron un juego que en el propio juego hay más eh juegos encubiertos ah sí en el devolverland expo sí no sé en un juego que sacaba un pastil que estaba ya gratis pues dentro de eso eh había juegos ahí sí 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 bueno de hecho hay un pequeño pequeño parrafito donde nombra que salieron varios varios desarrolladores que está bueno no sé si te acuerdas el juego este que básicamente es un señor con un pico que intenta escalar que es benedfody sí ahora mismo es clean being up with benedfody creo que se llama y salió diciendo que él estaba trabajando en un juego que se llama getting down with Kenneth Fody porque él es así y salieron también los de de being steam que también están trabajando en otro juego pero tampoco dijeron nada y salieron también bueno salió la famosa bañera de Gerard de Rivia que todos sabemos que obviamente de Gerardo Gerardo que no puede salir el el witcher porque si no lo lo avisarían los propios de CD Projekt pero oye ahí salió anunciando su pequeña cosita y luego también otro que salió vestido de furry que era Sonic Fox Furry Fighters que todos ellos salieron no mostraron nada porque decían que estaban trabajando de hecho vamos como comento en la noticia había algunos con muy pocas ganas jajaja porque los habían puesto ahí un poco obligados diciendo a ver que no tenemos nada que enseñar yo no puedo estar aquí jajaja jajaja y luego eso esto queda demostrado que la muchacha está informada eh que no es todo mentira sí 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 esto está todo informado hay mucha información jajaja hay mucha información jajaja y al minuto eh al minuto eh al minuto y resultado oasis gamer oasis gamer oasis gamer pues nada ha sido no no me pude descargar el juego el de devolverla a nexpo porque obviamente como digo terminé casi a las 12 de de grabar el audio de hacerlo y demás y ahora sí me tiene que levantar y fue como mira hay que quedar ahí que ya me voy me acuesto chicos hay que dar hay que dar visibilidad a esto hay que apoyarles ya estáis viendo que las chicas tenía que levantar a las 6 de la mañana a las 12 de la noche seguía trabajando en la página un esfuerzo muy grande hay que darles mucho apoyo vamos yo hablo por mí porque lo he vivido pero vamos que yo sé que tanto Vane como Max también da su esfuerzo que Vane también muchas veces llega del trabajo y se pone a hacer rápidamente las cosas para la web tenerla y Max lo mismo que ella también muchas veces se levanta a las 7 de la mañana para intentar traer una noticia fresquita uy si tendréis que contar conmigo uy yo llego a casa del trabajo y me voy al sofá uy si tendréis que contar conmigo pues ha sido un placer ir allí se ve que que estáis haciendo un gran esfuerzo esperemos que esto salga adelante siga para adelante vaya teniendo cada vez mayor repercusión y os vaya todo muy bien ya está eso poquito a poquito seguro que que llegamos un poquito más lejos seguro seguro eso seguro poquito a poco con esfuerzo tesón todo se consigue y la calidad la tenéis las ganas las tenéis que es lo importante eso es conocimiento tenéis también muy importante imparcialidad tenéis porque vemos que hay de todo y tienen contactos con indies tienen los contactos y luego tienen a los cazurrillos como al Tatum Sinner y como a mi que les van a apoyar siempre y como a la gente que hay en el chat de telegram y nada y deseados mucha 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 suerte ir allí muchas gracias esperemos eso crecer poder darle más visibilidad a la gente que está empezando que es lo importante como hemos dicho antes es súper difícil y nada y a ver si podamos tener más exclusivillas y probarlas por aquí con nuestro streamer favorito Tato por fin un poco de spam para mí pues nada chicos pues se va a quedar aquí no la entrevista sino este vistazo oasis gamer espero que tenga repercusión lo subiré a youtube y habrá que darle mucho amor al vídeo tanto para mí como para ellas al final esto va a ser mutuo y os va a gustar mucho mucho la página darle una oportunidad está muy muy bien de verdad no es porque sea amiga ni nada de eso es por las cosas claras es una página muy buena sobre videojuegos así que nada ir allí a TatuSine ha sido un placer y lo vamos a ir dejando por aquí adiós perfecto hasta luego hasta luego